Hola, soy Edgardo Moreira y quiero dedicarle estas recomendaciones a Walter Duce y a todos nuestros amigos en tiempo de cuarentena. Un libro, Cacería, de Gonzalo de María. Lo editaron en el mes de marzo. Es una novela fantástica sobre un hecho que ocurrió en la Argentina y que ya dio pie a una obra de teatro de mucho éxito que se llamó Juegos de Amor y de Guerra. Una película a marcor. A mí Fellini me encanta. Y la música de Nino Rota es fabulosa. Una playa portogaliñas en Brasil. Y hay un lugar que se llama Nanay, que es maravilloso. Salís a caminar, la playa es inmensa, ancha. Hay ganas de estar ahí. El autor, obviamente, Gonzalo de María. Y una ciudad, París. París. Como decía al final de Casablanca, siempre, siempre nos quedará París. Un lugar aquí en la Argentina, Morelia, en Caballito. Un lugar donde podés comer unas pizzas a la parrilla maravillosas. Nosotros vamos siempre con nuestros amigos ahí. Ya tenemos una mesa reservada. Pero también hay en Palermo, ahí en Belgrano. Es una cadena fantástica. Un disco es un poco viejo, pero para mi gusto los Beatles son inmortales y Let It Be. Déjalo ser, déjalo ser, déjate fluir. ¿Y el museo? Bueno, la Casa de Rodin, en París. Te podés pasar el día, almorzar, rodeado de todas esas esculturas maravillosas. Bueno, que lo pasen bien.